Música Compañeros y amigos peledeístas, estoy plenamente consciente de que la sociedad ha cambiado, que las expectativas de la gente son muchas y cada vez más exigentes. La sociedad demanda un partido realmente sensible, que luche y trabaje para atender sus necesidades, que sienta que estamos de su lado, sobre todo frente a este gobierno, que es un gobierno incapaz e indolente. Necesitamos un partido que promueva un ideal, que fortalezca sus valores, que priorice la formación de su... Francisco Domínguez Brito, exfiscal del Distrito, exprocurador general de la República, exministro de Trabajo y del Medio Ambiente, así como exsenador de la República, ahora se lanza y exaspirante, candidato aspirante a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Anoche hizo pública su intención de buscar la candidatura o ser electo presidente de esa organización, que se encuentra justamente en un proceso de crisis y de reflexión. Escuchemos. Presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Lo hago convencido de que nuestro partido tiene la experiencia y el bagaje para asumir un papel protagónico en un escenario político nacional. Nuestro partido debe estar todas las semanas en una rueda de prensa, monitoreando las acciones del gobierno, defendiendo a la gente en programas de radio y televisión, y también, ¿por qué no?, dejando posiciones y promoviendo sus valores. Hay que salir a visitar todas las comunidades del país, reunirse con las diferentes estructuras del partido, fortalecerlas, rellenarlas y, en muchos casos, reinventarlas. Un partido que se comprometa a trabajar de la mano con los principales sectores de la sociedad, buscando soluciones a los temas que más nos preocupan. Somos un partido orgulloso de sus logros. Las visitas sorpresas, un 911, el 4% a la educación, la erradicación del analfabetismo, los nuevos sistemas de transporte, como el metro y el teleférico, el incremento del turismo, el programa de seguridad vial, los centros tecnológicos comunitarios, la mejoría de la seguridad ciudadana, la nueva estructura administrativa del Estado, los programas sociales como Solidaridad y Senasa, y un sinnúmero de logros más. Pero también estoy plenamente consciente de que debemos ser capaces de una mayor humildad posible de reconocer errores y estar dispuestos a elegir, a mejorar. Confío en que con el apoyo de los hombres y mujeres del Partido de la Liberación Dominicana podremos liderar este cambio al que aspiramos, que nuestra renovación sea valorada por el pueblo. Llegó el momento. Asumamos con valor, determinación, entrega, arrojo, decisión y coraje para levantarnos nuevamente y dirigir nuestro partido hacia una contundente victoria para gloria de la República. El PLD en este año adelantó su Congreso, y de hecho su décimo Congreso comenzó a celebrarse desde el mes pasado, mediado, o de este mes, porque todavía seguimos en el mes de julio, le han puesto el nombre Reinaldo Párez Pérez, esto precisamente porque la crisis surgida de esa organización que perdió millones de votos en cuestión de cuatro años, señores, un partido que era el principal, que tuvo presidentes de la República desde el 2000, de manera consecutiva, desde el 2004 hasta el 2020, pero previo al 2004, periodo 96-2000, también se alzó con la presidencia de la República, con Leonel Fernández, quien fue por esa organización política tres veces presidente, Danilo Medina en dos ocasiones, en sentido general el PLD gobernó el país por 20 años. 20 años que cuando usted ve los números y las cifras que dan los datos que se reflejan en los pasados comicios, tanto en el nivel municipal como en el nivel presidencial y senatorial, se da cuenta que es una organización que se ha drenado al pasar a ocupar una tercera posición, es lo que ya se presume, si bien la Junta Central Electoral no ha dado a conocer de manera oficial esa resolución donde establece las posiciones de los partidos, pero en el caso del PLD pasa del primero a... luego ocupó el segundo lugar y ahora está en el tercero, fue desplazado por la Fuerza del Pueblo, encabezado por el expresidente Fernández, quien salió del PLD fruto de esa crisis a partir del año 2019, que fue cuando esa división surgió precisamente porque Fernández buscaba la presidencia de la República, pero quien resultó electo fue Gonzalo Castillo, ahí se habló de un tema de imposición y todas las situaciones que se fueron dando que drenaron esa organización política. Pues el propio partido de Leonel Fernández se ha llevado la mayor parte de esa cubota peledeísta, de hecho hay gente que de manera despectiva o de manera de chercha decían que hay gente que está en el PLD pero que son aguacates, de esos aguacates morados por fuera pero verdes por dentro, porque son los colores que representan esas dos organizaciones políticas y también muchos han cuestionado el liderazgo de Danilo Medina, quien recientemente dijo que está dispuesto a no seguir corriendo por permanecer en la presidencia de esa organización, también lo ha hecho el secretario general Charlie Mariotti. Entonces, en medio de todo este proceso en las últimas semanas también vimos a un PLD que cuando comenzó este décimo congreso que ha dado las pautas de cómo van a hacer las cosas a seguir, la autorreflexión que están llevando a cabo, la necesidad de tener rostros nuevos, la necesidad de renovación del liderazgo de esa organización política, también vimos grupos y gente que entienden que Danilo Medina no debe de salir del PLD, la semana pasada veía unos reportes y gente que hablaban de fuentes diciendo que un gran alto número, especialmente el comité político, hacen referencia, les pedía a Danilo Medina que no, que no saliera de la presidencia del PLD. El excandidato a la presidencia, Abel Martínez, decía luego de los comicios que conviene que Danilo Medina se quede. Luego surgió otro grupo que es encabezado por Amarante Barret, que es también dirigente de larga data de esa organización política, que le pedía en rueda de prensa y uno no entendía por qué esto surgió, porque se supone que el PLD está en un proceso de reflexión, pero decía que Danilo cumpla su palabra de no aspirar y de no seguir en la presidencia del PLD. Y uno se cuestiona por qué esto surge, si efectivamente existe la duda de que Danilo va a cumplir su palabra, o si es solamente una cuestión de palabras, valga la redundancia, y no de hechos. Todo esto ha suscitado un mar de cuestionamientos y situaciones a lo interno de ese partido. Y ayer, entonces, Domínguez Brito, quien ha sido una figura de esa organización, que si bien, como decíamos, en el año 2019, cuando se hizo la famosa encuesta, o se hicieron esas consultas para decidir quién sería el precandidato que se iba a enfrentar a Leonel Fernández para las contiendas del PLD y decidir quién iba a ser el candidato por esa organización, todos a unanimidad. Nunca se presentaron esos datos, pero sí se manejó la información de manera de fuentes y de gente muy creíble en el PLD, que establecían que quien ganó fue Francisco Domínguez Brito, no Gonzalo Castillo, pero Gonzalo Castillo era la persona que el expresidente Danilo Medina estaba respaldando, es la persona que se ha dicho abiertamente que fue una imposición de Danilo Medina para esa candidatura, y que luego entonces se vieron los resultados, porque cuando Gonzalo se enfrentó a Leonel, surgió lo del famoso algoritmo, que no es el algoritmo que hay en Venezuela, aunque en Venezuela se habla de hackeo, pero ellos no han dicho si es un algoritmo de manera textual, pero sí en el caso de Leonel Fernández, aquí todos recordamos el algoritmo. Entonces, en todo este mar de situaciones que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana, pues alguien, aparte de las voces que han salido a decir que Danilo Medina debería seguir en la presidencia, Francisco Domínguez Brito ha lanzado de manera oficial su candidatura, o sus intenciones de aspirar a esa organización política, de ser el candidato o ser el futuro, el próximo presidente del PLD. Domínguez Brito tiene una trayectoria que si vemos de todos los funcionarios del pasado gobierno, quienes han ocupado diferentes puestos y cargos, podemos poner igual la imagen de Domínguez Brito, mientras voy comentando un poquito de su experiencia. Domínguez Brito ha tenido varias funciones públicas, como bien les decía, fue fiscal del distrito, fue senador por Santiago de los Caballeros, fue procurador general de la República, ministro de medio ambiente y ministro de trabajo, es decir, tiene una trayectoria tanto en el partido de la Liberación Dominicana, donde buscó y ha aspirado a la candidatura presidencial en al menos dos ocasiones, y ha demostrado que tiene un grupo de personas que son los que los respaldan, que son los que responden a él, en el sentido ya más específico, que cuando recientemente estuvo buscándose la candidatura para el 2020, para el 2024, ahora para enfrentar a Luisa Binader, se presentó, si pueden por favor, señor director, colocar el video de Domínguez Brito mientras voy comenzando, se lo agradeceré muchísimo, cuando se colocó a buscar esa postulación por quién va a enfrentar a Luisa Binader, estaba Margarita Sedeño, estaba Abel Martínez, estaba Domínguez Brito que figuraba dentro de esos candidatos, y ahí resultó ganador Abel Martínez, pero Domínguez Brito quedó en una posición también de mucha, por encima de Margarita, que hay quienes preguntaban que si Margarita tenía o no más popularidad que él, y en esos resultados se evidenció que él sacó más datos que la propia ex vicepresidenta y ex primera dama de la República Dominicana. Entonces Domínguez Brito, dentro de esas figuras del Partido de la Liberación Dominicana, también es uno de los que han tenido, digamos, menos ruido, porque su paso por las instituciones públicas o de las caras del PLD, que cuando sale a hablar la gente le retribuye, la gente le cuestiona muchas cosas, en su caso no son tantas comparadas con los otros exfuncionarios, porque en el caso de él de manera muy específica siempre le va a seguir esa situación del proceso a Félix Bautista en la Suprema Corte de Justicia, donde él no recurrió en casación esas decisiones de la Suprema Corte que dictaron un no al lugar en favor de Félix Bautista y que él decía que no va a recurrir porque la Suprema no le daba garantía. Eso se lo ha cuestionado, que parte del trabajo en las funciones como ex procurador general de la República. Sin embargo, más allá de ello, él tiene una aceptación o en términos de figura dentro del Partido de la Liberación Dominicana, él tiene un rostro, digamos, más fresco. Él representa más una figura diferente a lo que se ha visto dentro de esa organización que salió del poder y que el partido y que la sociedad dominicana relaciona de manera directa al Partido de la Liberación Dominicana con actos de corrupción. Entonces, ahora el PLD en busca de esas caras nuevas que se dice que están tratando de tener una renovación, que están tratando de presentar nuevas personalidades o nuevas figuras, surge también esta aspiración de Domínguez Brito, que se suma, por ejemplo, a la de Iván Lorenzo, que ha dicho que va a aspirar también a la Secretaría General del PLD. Creo que Dantes había también manifestado como José Dantes, que era el secretario jurídico, sus intenciones también de aspirar a un puesto y creo que a la Secretaría General también del PLD. Otras personas, otras figuras que no han sido los tradicionales, los que siempre se han visto al frente, han presentado sus intenciones o han manifestado sus intenciones de ser esa nueva cara o esa nueva imagen para el Partido de la Liberación Dominicana. Porque definitivamente, si esto no ocurre, como han dicho y el propio Danilo Medina dice, el partido que va a un tercer lugar, pues está camino a desaparecer. Y si efectivamente se da como ocurrió con el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, que es un partido principalista de los mayoritarios de este país, ahora es un partido minoritario más, porque ya con los resultados de estas elecciones, el Partido Revolucionario Dominicano deja de figurar dentro de los partidos mayoritarios, pero había partido un sinnúmero de militantes que se sumaron al Partido Revolucionario Moderno. El Partido Reformista Social Cristiano, el balaguerismo, que por mucho tiempo permaneció en el tercer lugar, que estaba como tercera fuerza, también estaría siendo desplazado dentro de los partidos mayoritarios y de esas organizaciones que tenían una gran cantidad de adeptos, una gran cantidad de gente que respondían a ellos. Si seguimos contando, hay historias de otras organizaciones, y entonces es lo que se teme con relación al PLD, que si siguen esa misma tendencia de los partidos que han ido desapareciendo, pues podría más temprano que nunca terminar siendo un partido minoritario, y es lo que están tratando de salvar sus dirigentes. Ellos han hecho referencia de que el PLD ha superado crisis, el PLD se ha enfrentado a situaciones anteriormente, y que han salido gananciosos, y esa es, digamos, la aspiración. Pero la crisis interna de esa organización política, definitivamente es mucho más de lo que nosotros podemos ver, con una serie de exfuncionarios sometidos a la acción de la justicia por presuntos actos de corrupción, y que ha generado también esa gran cantidad de rechazo, y esa imagen que nadie se la puede quitar, porque el PLD, y lo ha reconocido muchos de sus dirigentes, ha sido bastante tolerante con la corrupción, ha sido muy tolerante, fue tolerante, con la impunidad en las administraciones que tuvo a su cargo, y entonces hoy en día están cosechando los resultados de no haber asumido el rol que les corresponde. Y en ese sentido, nosotros también le pedimos al PRM que se mire en ese espejo, porque los partidos grandes, los partidos que van surgiendo, y van teniendo ese respaldo popular, cuando se desligan del origen, cuando se desligan de los intereses del pueblo, y cada quien comienza a buscar sus intereses personales, entonces terminan como han terminado esas otras organizaciones políticas. Vamos a ver qué puede pasar con el PLD, mientras tanto, ese es el primero que ha presentado de manera oficial sus intenciones de ser presidente del Partido de la Liberación Dominicana, hay quienes han manifestado que hay otras personas también con esa misma intención, pero no lo han hecho de manera pública. Entonces vamos a esperar que pase en los próximos días, y cuál va a ser la reacción tanto de los propios PLDistas, como de esa dirigencia, respecto a quienes decidan y quieren aspirar a la presidencia. Así mantendrán a Danilo Medina, que aunque él ha dicho que no quiere, pero luego resulta, llega la gente y dice, no, pero es que usted tiene que seguir ahí, porque no hay otro, usted es la figura, y comienzan, y comienzan, como hacen con los presidentes, cuando dicen que no se van a reelegir, y no sé qué al final que pasa, que le cambian el chip y terminan reelegiéndose. Entonces hay que ver qué va a ocurrir con el Partido de la Liberación Dominicana en ese sentido. Mientras tanto nosotros retornamos a una siguiente pausa, señor director, para entonces hablar del tema de Venezuela y Haití.